hola hola buenas tardes hola chicos buenas tardes cuéntenme que vamos a hacer ahora si te digo que vamos a hacer no me vas a creer 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 las personas que lo están viendo pero yo si porque ya lo vi no porque no si hay que estar bien porque vas a ver yo que le digo que tenemos pelada nomas ajá si para allá no sabes que se puede hacer tan cochada se puede hacer en sope a red obviamente se puede hacer en todo tipo diferente vaya frita vaya este pero vamos a hacer yuca con fritada con chicharrón vale por ahí tengo el el carne yo lo voy a hacer perdón yo lo voy a dejar oiga comi no esta lo vas a si osea que comi haga esos pedazos dos pedacitos mas osea que salga ajá para que no nos cueste que que para ponerlo ahí en el juego que no nos cueste ajá si usted quiere todo eso yo voy a picar el repollo también así que va voy a picar el repollo yo y aquí lo tengo también mirren ahí les enseño después como se prepara y yo voy a picar el rechiquen usted pica el repollo y yo el rechiquen que es el rechiquen el repollo jajaja y aquí le estamos presentando doña Marleni picando el repollo picando el repollo ch 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 oooo ah si no es que si paso un vendedor de sal hay jul ton 6 si la sal yodada la sal si la dan barata como tres costales se dan por un dólar jajajajajajajajajajajaja costalada por un dólar la sal si la dan barata Pero no es una libre carne porque Dios guarde, le sacan los ojos a uno. Ya está picando el repollo para hacer ahí la yuca con chicharrones y salsita de tomate. ¿Va pones salsita de tomate? Sí, claro. Y aquí tenemos a la cómica que está ahí picando la yuca. Ahí está, así está bien. Muy grande, así está bien. Sí, así está bien. Bye, mire ve. Este, yo le... Si se me miran hinchados los ojos no van a pensar que he estado llorando. No es solo porque me duele la cabeza, creo que es me vino hinchado. Me acabo de hacer al espejo y luego me ven hinchados los ojos. Pero no es que estaba llorando y cuando me vayan a pensar. No, no estaba llorando. ¿Es tú? No, no, más que... Es que adentro de sus ojos estuvo lloviendo. ¿Un lavado de ojos? No, este... No, desde la mañana tengo dolor de cabeza. Desde anoche bajé. Ahora ella no quería grabar porque me estaba diciendo de que... Es más, por aquí están las indicaciones que se está poniendo, mire. Sí, mire, permíteme tantito. Un dolor de cabeza bien feo que me había agarrado. Hace poquitos, hace como unas dos horas se puso este y ya se... Me siento mejor. Ya se siente bastante mejor. El lunes me puso nada aquí. Se puso. Sí. Pero son buenísimos. Y este... Y ella no... ¿Y este cuánto trae yo? ¿Un tubito? No, dos. Dos. Dos de las mismas me puse yo. Dos trae. Pero trae... Sale la jeringada entera. Yo le digo que es debilidad en el cerebro quizás. Eso es porque había... El mucho pensar es malo. Yo le digo, o sea, uno que tiene... Ya hoy que me la puse ya tengo como cuatro días. Más o menos. Cuando uno se siente bastante mal, me dijo el doctor. Cuando uno se siente bastante mal, tiene que ponérselo a uno por lo menos a los tres días cada... O sea, tiene que poner tres, una cada tres días. Pero cuando el dolor de cabeza es bastante lento, se puede poner una vez a los ocho días. Y yo a los ocho días me voy a poner... Ajá, yo también. ¿Una cada ocho días? ¿Ese es lo recomendable? Ajá, pero no. Yo a los tres días porque es que tengo demasiado fuerte el dolor de cabeza. ¿Como migraña o qué? Ajá, algo así. Pero no es migraña porque me tomé aquí una fuerte y no la me quitó. Entonces no es migraña. Miren. Sí, me agarró a mí. Yo le voy a decir algo a ustedes que padecen mucho de eso. Yo padezco poco de eso. Es como yo de enfermedades. Yo la verdad... Cuando me enfermo de enfermo, sí de verdad caigo con... ¿Vais? Sí, menos. Porque hay en las enfermedades. Pero yo la verdad, que no lo crean, casi no sé de enfermedades. Es raro que mi cuerpecito sepa de una enfermedad. De verdad, en serio. Pero ella sabe que cuando me pego en la enfermedad, a parar al hospital voy. ¿Verdad? Si yo sí, eso tengo que... Que cuando me toca, me toca. Porque recuerda la pasada que venía enfermo de ahí con mi papá del lado de la milpa, que fuimos a guatalear para sembrarme ahí, cuando íbamos a hacer la milpa. Y como jueguemos los montones de basura, los quemamos para... ¿Qué se quemaban? ¿Qué se quemaban? De dolor de cabeza y todo eso. Y pienso que mucho... Con mucho pensamiento, mucho estrés. A veces uno está bastante estresado. Y sonríenle a la vida, si la vida es bonita. Venga acá, ¿ves? Pero sí, uno tiene que tener su entretenimiento, ¿ves? Salir aquí, aquí a conejear, a tacuacinear. Mire, yo le digo a usted en la noche, hija, vamos a buscar chacalines con la comida en la noche. No, que me da miedo las culebras, dice en la noche. Pero mire, yo creo que es como un virus que anda de dolor de cabeza. Porque mire, mi hija sí está también desde la mañana. El tiempo de moscas. El tiempo de moscas. Creo que sí. Porque mire, ella, ya le di pastillas, el chocofal y no se le quita el gran dolor. Si ahorita estamos aquí bastante sanos, hay que no hay mosca. Porque mire, conmigo, mire. ¿Ves? Si es Bayer, tiene que ser bueno. Ajá. Este, mire. Si no es bueno por ese bote que tenemos ahí, mi gente. Yo les aseguro que... Ahí le hiciera como que es... Un gran enjambre. Si las moscas quieres espantar, De esto tienes que comprar. Bye. Ajá. Cállate, no. Fue buen patrocinador. Bye. Este... Y mire, conmigo. Aquí, mire. La gente dice que mucho hablo yo, pero... Si no hablo... Si estamos así... Bye. Silencio. Así. Tampoco. Así no. Así no. Bye. Este... Miren. Aquí hay naranjas. Vamos a hacer un juego con naranjas. Con naranjas vamos a hacer un juego. Ella está picando el repollo. Después de que hagamos la yuquita así en... ¿Cómo se llama? ¿Veis ahí? Sancochada. Sancochada. Chicharrón. Pero también se puede freír algunos pedacillos. Dos platillos diferentes vamos a hacer. Uno frito. Sí. Y uno sancochado. ¿Verdad? Sí. Para que la gente vea. Es fácil, rápido y sencillo. Compran un repollo, compran la yuca, compran el tomate. Este... ¿Qué más? Compran el chicharrón. Con la diferencia que yo le voy a echar un montón de cositas al repollo. Yo le voy a poner lo que es pepino, tomatito, cebolla y el vinagre. Que nunca tiene que faltar. Entonces se va a poner bueno. ¿Se va a poner bueno? Sí, claro. Es que tiene que ser un platito. Comi, junte me juego ya que está por ahí camarada para poner la yuca a coser. Vamos. Bueno, sí, llámale, ya le acomode la leña yo aquí. Dale como de la leña. Por ahí están los fósforos y abajo, ¿ahí atrás están? No, aquí están. Busquese un plástico por ahí con un plástico. Porque aquí con plástico se junta juego. Nada de que... Porque nada de que lanzallamas ni nada de eso va camarada. No. Aquí no hay lanzallamas. Un pedazo de plástico busquese por ahí. Y le ponemos ahí, ve. A juntar juego. Vaya pues entonces. Y después nos voy a hacer los chicharrones, ve. Y tengo otro... Yo voy a picar la carne para que la vaya a poner al fuego. Para que herva. Sí. Va. Es que se pone la carne para el chicharrones, se pone ella sin manteca, en un poquito de agua. Cuando esa agua se consume, ellos solos botan la grasa para que ellos solos se fríen. No hay necesidad de echarle aceite. Usted sí sabe. Y el que sabe se divierte. Ah, sí, me gusta a mí. Actitud, papá. Así. Mire, y tengo otro jueguecito. Voy a ir a... ¿Qué me hizo los volados que traje yo? No, aquí están. ¿Dónde están? Ah, allá adentro están. Allá adentro están. Sí. Va, los voy a buscar entonces. Para que vean que es lo que vamos a hacer. Vaya, ahorita regresamos. Pausa y regresamos. Y como les decía y como pueden ver. Aquí tenemos para otro juego. No se lo pierdan que esto va a estar entretenido. Esto es... Lo único que necesitamos para hacer los huevos es esto y esto. Coditos de rolao de pasta y también macarrones. Eso es lo que necesitamos. ¿Ya vio o vaya? Sí. Vaya. Pa' que vea ella. Pa' que vea ella. Necesitamos eso. Dos platos. Dos vasos. Y se armó. Y la come nunca. Que va a entrar al juego, camarada. Se le ha puesto necio, come. Sí. ¿Ah? Meta el pelo para que quema más rápido. Así enciende más rápido, ¿verdad? Sí, va a venir un árbol. Qué valor, vay. ¿Y el vinagre? Ya lo voy a mandar atrás. Vale. Ahorita vamos a ir por el vinagre. Ahorita me la lanzo yo por el vinagre. No hay problema. ¿Y de aquellos bolsitos de curtidos no? Ajá, después de eso. Va. Ahorita me la lanzo yo para allá. Ay, hombre. Ya va bien picadito. No, es una hoja grande. ¿Sale oír? Sí. ¿Todo lo va a picar, pues? No, sí, ya tengo la otra mitad. Pero yo digo que con esto no va a cantar. En hoja de huerta es bien bueno la yuca. ¿Ahí hay huerta? En hoja de huerta, pues sí. Ay, porque es así, va, las cosas. A ver, antes en hojas de papaturro también las echaban. Ajá, en hojas de papaturro. Los pastelitos en hojas de papaturro los echaban. Hoy ya no. No. Hoy en puro plato. Ajá. Hoy en día los pepinos los echan las matas de pepino. Los tomates los echan las matas de tomate. Y antes no. Antes no era así. Antes usted sembraba una milpa, le daba tomate. Hoy no. Hoy tiene que sembrar tomate para que le dé tomate. ¿De verdad? ¿Qué le dio de almorzar a esto? No, de verdad. Yo me acuerdo antes que usted... Mire, ¿sabe cómo le digo que le abunda el dinero también, hija? Vaya, mire. Mire, siembra un dólar. No es mentira. Siembra un dólar. Sigue el siguiente día. Pero le dio paja a la niña al tiempo. Bueno, mire, aquí lo voy a cocer con sal para... Que ese... Cocido con sal se hace. Ajá. La sal, la sal, la cuece. La sal. Sal yo dada. Yulton City. Para que vea, para que vea que... Ajá. No es mentira, gente. Son bolsadas las que dan por el dólar. Me parece que hay leche de sal al perroyo. Al perroyo. Al repollo. Bien fácil se aguada así con sal. Sí. Fácil se cuece así. ¡No, no, no, no aprendiste ni a juntar el huevo, comi! Ya, sí, ya lo he hecho. ¡No, no, no, no! Nunca te vayas a casar porque te va a decir la mujer. Ni a juntar el huevo, te enseñaron en tu casa, te van a decir. A ver. Ahí está ahorita la mujer. A ver, cuando... Mejor aprende a juntar el huevo ahorita que está joven. Ajá. Este... Ahorita que está en casa aprende a juntar el huevo porque es algo donde se acompaña. Ajá, cabal. No, a ver. Le trae el pedazo colchón de adentro y lo junta rápido. Ajá, dale. Prende el huevo a la cama. Es como dejar con la cama rápido agarra el huevo, pues. No. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Dijo mi... Bye. Bye. ¿Y luego, mamá? Ahí podrán poner lo que es los tomates. Ajá. Tomate, la cebolla, el destopino. Chile verde. No. Ah, o alcapate. Mostaza. No, no digas eso. No. Mayonesa. No, todo eso no. Tío, guarda una gran bomba vas a ver ahí. Lo más desgadita que puedan para que se puedan... ¿Ves? Era el gajo gomber, eso lo está hasta el gajo gomber. Smiley. Smiley. No, vio gomber, está tranquilo ahí, vio gomber. Y ya está el mentado. Scooby-Doo, pa, pa. Scooby-Doo, pa, pa. El morderón de pompa. Ajá, es que quería comer a la comi. Este... No la ha juntado, no le digo, pues, y le va a ganar. No, yo ya la junté. No, es que juntado está la leña, que ya aprendió el juego en las cosas. ¿Ya encendió? Ahí está, bebé. Ajá, ajá. Ahí está, bebé. Aquí está. Aquí está, dile, está ahí. Eso es lo que lleva la... Sí. La bebé. Yo comé yuquita frita, con curtido y moronguita. Ay, qué rica la luquita, con curtido y moronguita. ¿Tendiste que te cayó bien la indición? Un poco, pero lo único que me anda como doliendo es en los oídos. ¿Te dolen los oídos? Ajá. ¿Que ya te ha entrado agua, quizás? No. ¿No, de verdad? El mismo dolor de cabeza. Ay, qué agua te había entrado en los oídos. No. Es que cuando yo me bañé, también le entra agua. Yo por eso, mira, cuando vengo de bañarme, y me entra agua en los oídos, yo me los quito y los dejo en el suelo un rato. De verdad, porque ligero se les sale el agua, se secan. Sí. Así, de verdad. Qué loco. Cuando te golpeas la cabeza, le da uno. Tum, tum. ¿Verdad? Tum, tum. Cuando le entra agua en los oídos. Yo lo que hago, vaya, en ese momento, es me los quito y los dejo en el suelo un rato. Para que va. Se secan ligero. Vaya, pues, entonces, nos vemos en el próximo video. Ahí usted preparando la yuquita y con todos chulos por ocho. ¿Y usted? ¿Ya junto los huevos ya? Sí, yo. Ya hecha uno. ¿Ya hecha humo ya? ¿Ya hecha humo porque ya junto? Ah, bien, ya se miró la yamita desde aquí. Sí, ya, ya agarro ambiente ya. Vaya, pues, ahí nos vemos en el próximo video. Vayan a mi turismo, Camalén, y cuídense mucho. Y Dios los bendiga por siempre. Y cuídense mucho. Hagan bien sin mirar a quien. Bendiciones. Amén.